Messi es inevitable, Messi es como Thanos, 20 años convirtiendo desde 2005 a 2024. Messi es, si fuera esto un partido de básquet, si fuera el momento de la chiquita como lo conocen en la NBA, el momento clutch, Messi es ese jugador diferencial, Messi es ese jugador de los momentos decisivos, quinta vez en la temporada que el argentino marca en tiempo de descuento, lo hizo frente a Cruz Azul, lo hizo frente a Dallas, lo hizo frente a Charlotte, lo hizo frente a Nueva York y lo hizo el día de hoy frente a Los Ángeles. Partido número 16, goles número 12, 6 asistencia, escucharon bien, 12 goles, 6 asistencias en 16 partidos jugados para el argentino, marcando su primer tanto en la temporada, había asistido en la primera presentación y hoy le toca ser el salvador, hoy le toca ser el Mesías, hoy le toca ser Superman, hoy le toca ser Batman, hoy le toca ser Messi y hoy encontró Messi su aliado, un viejo conocido, vintage, un gol de Inter Miami, vintage, para salvar a un Tata Martino que ahora voy a hablar de él, esperame un segundito porque primero quiero enaltecer a quien se lo merece, hoy Messi terminó de plasmar un gol a lo Barcelona, hoy Messi terminó de marcar un gol vintage, como años atrás la conexión con Jordi Alba, como si fuera aquel gol al Real Madrid, mostrando la camiseta en el último minuto, en el Santiago Bernabéu, la asistencia, la búsqueda hacia el español, la asistencia, la conexión con el argentino para en la zona Messi, que el argentino haga lo que mejor sabe hacer. En este caso recibió doble pared para ir avanzando dentro del área grande rival, para luego definir con cachetada de su bota derecha, de su guante de oro, y una vez más Leo Messi, y quién sino Messi, y hasta cuándo Messi, la pregunta es hasta cuándo Messi, porque quiero bajar la espuma en este momento, para mí Leo Messi es el mejor del mundo, y estoy seguro que para vos también, es el más grande, no hay comparativa, nunca la hubo, algunos osados, locos de la vida, querían establecer una lucha, en donde el resto competía por ser segundo, había un número 2 muy marcado, bien ganado, balones de oro, múltiples champions, jugador también de momentos decisivos, nunca hubo comparativa. Y lo sucedido meses atrás, en el mundial terminó de sentenciar, Messi termina siendo y sigue siendo el jugador más importante de la historia, Messi compite por ser el atleta más importante de todos los tiempos, en donde hay un selecto grupo, muy reducido en la mesa chica, allí se sienta Messi, porque tiene los pergaminos, y no son pergaminos creados esta noche, no, 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 son pergaminos que se repiten, 20 años marcando, eso es longevidad, eso es constancia, eso es persistencia, ni el vino envejece de tan buena manera, Messi es un vino de otra calidad, porque él es de otra calidad, él es de otra galaxia, para mí Messi es el mejor del mundo, lo tiene Inter Miami, quiere armar su estructura a raíz de él, lo van a ir a buscar a Modric, lo van a ir a buscar a Neymar para la próxima temporada, ahora, Inter Miami tiene un problema, Messi solo no puede, recién decía, ¿hasta cuándo Messi? y lo hago en pregunta, porque Messi solo no puede, Messi tiene un enemigo en Inter Miami, y hoy quedó expuesto, hoy todos lo vieron, todos vieron quién es el enemigo número uno de Messi en Inter Miami, porque Messi fue el salvador, ahora Messi está carreando el enemigo interno, y el enemigo tiene nombre y apellido, lamentablemente tiene su misma nacionalidad, lamentablemente ya lo había dirigido en el pasado, un especialista en chocar Ferraris, estamos hablando del Tata Martino, Messi tiene que ser salvador, porque tiene un destructor, puertas adentro, y hoy quedó expuesto, Lucho Suárez retirándose del campo de juego, mirándolo, insultándolo de arriba hasta abajo, y no solamente por una cuestión de frustración, o de que no quería salir, entendiendo que el día de hoy, y durante, desde su arribo a la fecha, el Tata Martino no ha estado al nivel de Inter Miami, el Tata Martino le ha pedido a Messi, un jugador que está para calidad, como una bebida de calidad, que tomás en ocasiones especiales, eso es Messi, no es una bebida cotidiana que tomás todos los días, no podés pedirle eso a un jugador, que ya no está en la cúspide de su vida, está en el ocaso, tiene todavía, como todo ocaso, la belleza del atardecer, pero Messi no te puede salvar siempre, y al Tata Martino lo salva Leo Messi, chocó la Ferrari con Argentina, chocó la Ferrari con Barcelona, fue destructivo para un club, y ahora está chocando la Ferrari que es Inter de Miami, el Tata Martino está dañando el legado de Leo Messi, lo hizo en la selección argentina, lo hizo en el Barcelona, y ahora está terminando de finiquitar su triada, Messi es salvador, porque tiene a alguien que destruye, Messi tiene que vestirse de Superman, de Iron Man, de todos los héroes juntos, y aún así quizás no alcance, hoy alcanzó para un punto, un punto que sabe a victoria, pero si el Inter Miami quiere competir, se tiene que deshacer del verdadero problema, que es el entrenador argentino, es el Tata Martino, y te lo digo yo que soy argentino, no te lo está diciendo un brasilero, no te lo está diciendo un mexicano, que puede tener algún resabio, porque el Tata Martino destruyó a la selección mexicana, inclusive la chicana, la burla del argentino al mexicano fue, enviamos a uno para destruir desde adentro, eso era la chicana, la burla, pero eso era entre hinchas, como se conoce en la jerga futbolística, sobre todo aquí en Argentina, el termo, si Inter Miami quiere armar un proyecto serio, que así lo quiere David Beckham, con los nombres que te mencioné anteriormente, con Messi como bandera, no solamente del club, sino también de la liga, va a tener que cambiar de entrenador, el Tata Martino no ha hecho nada desde su arribo a Inter Miami, no ha mejorado el plantel, no ha mejorado el funcionamiento, no ha mejorado individualmente, ha hecho todo lo contrario, el equipo ha decrecido, el equipo ha involucionado, el equipo ha dado pasos hacia atrás, el único que lo mantuvo a flote ha sido Messi, el único que ha llevado ese título a la vitrina, ha sido Messi, el único que ha generado la esperanza, la temporada pasada, cuando ni Tom Cruise, quiso hacerse cargo de la misión imposible, que era clasificar a los play-offs, fue Messi, hoy, ha sido expuesto, el Tata Martino, por Lucho Suárez, Lucho Suárez no es Leo Messi, no tiene, no tiene esa cuestión de compatriota, no te debe nada, y no te necesita Lucho Suárez, Lucho Suárez vino a competir, vino a ganar, y Lucho Suárez va a expresar su opinión, si bien Messi, los últimos años, cinco o seis años a la fecha, ha expresado más públicamente su opinión, no se puede comparar, a Lucho Suárez con Leo Messi, por primera vez, hoy quedó expuesto el Tata Martino, y está muy bien que eso suceda, está muy bien que haya desnudado, Lucho Suárez, a la criptonita de Inter Miami, el Tata Martino es la criptonita de Inter Miami, Messi hasta el momento, ha sido un superhéroe, la pregunta es, si va a alcanzar, para realmente competir, porque yo te voy a contar, cuál es el plan de David Beckham, con Inter Miami, trasladado a la MLS, ganar la MLS, y no solamente como un sueño, sino como una realidad, para clasificar luego, mediante torneos, más importantes, al Mundial de Clubes, y establecer la bandera, no podés, ser seductor, a grandes jugadores, si tenés un entrenador, que no da la talla, el Tata Martino cayó, en Barcelona, cuando tenía, endulzantes en sus palabras, porque tuvo un buen semestre, con Newell's, y eso fue lo que endulzó, el Tata Martino, lo mejor que hizo, fue en Paraguay, lo mejor que hizo, fue en Paraguay, lo mejor que hizo, fue en Newell's, en equipos, que no tenían grandes nombres, en equipos, que no tenían, que ganar realmente, y fuera de las luces, fuera de los flashes, mostró su mejor versión, ahora, cuando las cámaras, lo ponchan, cuando las cámaras, lo posicionan a él, como centro, como cabeza de grupo, como todo entrenador, ahí, es donde el entrenador flaquea, ahí es donde el Tata Martino, no está capacitado, para rendir, chocó a Argentina, chocó a Barcelona, y está chocando a Inter de Miami, ya lo hizo con Atlanta, en la MLS, por eso lo limpiaron, Atlanta era un equipo, que había apostado fuerte, y lo limpiaron, porque no cumplió, México, siendo una selección menor, se terminó de dar cuenta, porque no había forma, de llegar a buen puerto, o hacia el puerto ambicioso, que quería México, que eso es algo muy positivo, no podés soñar en grande, si no sos ambicioso, el proceso, es otro camino, es otro andar, es aprendizaje, hoy Inter Miami, tiene el gran problema, que es el Tata Martino, si no se deshace, del entrenador argentino, no va a tener resultados positivos, va a ganar algún partido, va a ganar sucesivamente, va a llegar a instancias importantes, quizás pueda volver, a revalidar algún título, lo pueda conseguir, alguno nuevo, pero todo va a ser, por los jugadores, hoy no había funcionamiento, hoy el rival, lo superó tácticamente, y eso es responsabilidad, del entrenador, es responsabilidad, tener un plan B, un plan C, alternativas, es responsabilidad, leer el partido, en el momento, para ajustar tuercas, no dio indicaciones, no sabía qué hacer, estaba quieto, congelado, en el frío de los ángeles, Messi fue salvador, Messi fue Moisés, fue Dios, fue Allah, fue Buda, todos juntos, porque tiene un gran problema, que es alguien que necesita ser salvado, Messi, Messi me animo a decir, que tiene el síndrome del salvador, que en la psicología, marca la necesidad de ayudar, cuando la otra persona, no tiene buenos rumbos, cuando la otra persona, no quiere mejorar, no quiere cambiar, y el Tata Martino, ha demostrado, de que arribó, a Inter Miami, que se escuda en Leo Messi, porque las críticas, van a Leo Messi, obviamente, los dulces, también van para el argentino, pero de esa manera, está tranquilo, en su asiento cómodo, cobrando, un sueldo, muy bien grosado, por no hacer nada, no tengo un plantel competitivo, va a poder decir, hay solo ciertos jugadores, estamos en un proyecto, de construcción, no, tenés a Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, jugadores del fútbol argentino, jugadores de buen pie, como Campana, tenías venezolanos, que jugaban en la selección, y aún así, tu equipo, no puede dar dos pases seguidos, y eso es responsabilidad del entrenador, hasta cuando Messi, va a poder vestir la capa de héroe, porque hoy alcanzó para un punto, mañana no va a alcanzar, no alcanzó en los play-offs pasados, no alcanzó en otras ligas, en otras copas, alcanzó para la Leeds Cup, pero hasta ahí, un torneo menor, hoy Inter Miami tiene su salvador, hoy Inter Miami tiene su Superman, y hoy Inter Miami tiene también su kriptonita, tiene la daga y tiene la cura, la enfermedad y la receta, habrá que ver qué se anima a explayar primero, qué decisión se anima a tomar, Messi fue el salvador, el Tata Martino es el que te hunde, cuando Messi quiere llevarte a flote, un Messi modo Barcelona, gol de Barcelona, personalidad de Barcelona, finalización de Barcelona, para llevar a Inter Miami, a un punto más, y ser líder en su zona este, y soñando con la clasificación a los play-offs, que es el gran objetivo, Messi es la bandera, el Tata Martino es el iceberg, empató 1 a 1 Inter de Miami, y mientras todos vamos con Messi, para sonreír, a mí me preocupa el Tata Martino.